Este artista que salió con la canción Onana, que está haciendo tendencias no solamente aquí en Colombia, sino a nivel, mejor dicho, mundial, a nivel internacional. Oigan, ¿qué está pasando? O sea, ya no es solamente Farruko que se va a montar a ese remix oficialmente. Ya salió también por ahí Rayan Castro. Y como si fuera poco, Karol G lo publicó hoy en sus historias diciendo que esa canción está brutal y que le encanta. ¿Y qué posibilidades hay de que Karol G se monte en ese remix? ¿Qué opinamos? Yo creo que Karol G no se sube al tema. Quizá le gustó y la subió a su historia. Pero es que cada cuánto Karol G monta un tema así. ¿Sabes por qué tengo que lo dudo? Porque ya veo muchos artistas en el remix. Ok. O sea, sería un remix. Un remix de remix. Pero una voz femenina a esa canción le quedaría brutal. No, le quedaría. Sí, sonaría parecida a la de Orión. Epa. Pero eso que dice Yu no estaba de acuerdo con él, pero ya cambié de opinión. Mira, porque le dijiste ahorita lo que le dijiste. No, no, no. Es que cambió esta opinión. ¿Quieres empatar? Oye, pero John Flow, déjala opinar. ¿Qué pasa en la mesa? Seguramente en este no se va a montar. No se va a montar. Pero que Karol G te suba las historias y te diga que escucha tu canción 24-7, seguramente viene mucho trabajo. 100%. Para Capo, porque así hizo con Xavi, el mexicano. Total. Y después se montó en una canción con él. Sí, también. Pero ya siéntate. Pero imagínate, en esa parte creo que entraría Ryan, que ya es oficial, Farruko oficial. Pero es que es una voz femenina y no es cualquier voz femenina, es Karol G. Pero bueno, ya va. No, pero si hay espacio para él. No, sí, sí. Maluma, porque Maluma no confirma si va a entrar. Pero ¿qué pasa con Maluma? Que él también compartió la canción en su sistema. Estuvo escuchándola, pero no es... Ahora, él también estuvo por acá, por nuestra ciudad de Cartagena. Estuvo súper pachado con Hamilton. No estoy diciendo que se van a montar en este tema, pero estuvo trabajando con muchos de nuestros artistas de aquí, por ejemplo, Chris y Ronnie. Claro. Oigan, por aquí, por nuestro mega WhatsApp. Sí, señor. Estuvo grabando con artistas de la casa. ¿Qué pasa? Que Capo llegó aquí el fin de semana y se apodero. Bueno, no solamente se montó en tarima con Hamilton, sino que lo vimos también en historias después grabando con Chris y Ronnie y con Hamilton, como si fuera poco. Yo creo que trae esto por aquí, ¿no? Sí, y también lo estudió. Si nos estás escuchando, llega. Llega para echarte con la mega flow. Capo, llega que no hay cover. Oiga, por aquí dicen a través de nuestro mega WhatsApp. Dice que espero que Karol G no haga la misma que Balvin, solo ilusiones. Con la niña. ¿Qué pasa? O sea, Nani, tú la vez pasada le tiraste. Sí. Ahí, sí. Riña en la mesa. ¿Qué pasa? Me ilusioné. En realidad va a trabajar con los artistas de aquí. Sucedió al mirarte. Nadie con los artistas de aquí. Sería bueno que empezara a mostrar como que el producto de lo que se hizo. Claro. Porque sabemos que creo que nos fue en medio. Lo que vi creo que era como para un mix de Andy, porque Andy también estaba en los estudios de... Claro. Wow, súper. Ahora que mencionas a Andy, disculpa, Nani, que te interrumpa. ¿Por qué todos los artistas trabajan con Andy? Si aquí hay otros DJs, por ejemplo, está DJ Devere, está Jack, pero todos van con Andy. ¿Qué crees que está pasando con respecto a eso? De pronto también es como que el DJ del momento. Exacto. Es un momento en el que está arriba, porque cuando Jack estuvo en su mejor momento, todos buscaban a Jack. Exacto. Pero es que yo siento que yo estoy de acuerdo con Andy, es que Andy Alaska no está un poco aquí reciente, que este es su momento. Andy Alaska tiene como unos tres añitos que está pegado ahí. Porque no la ha bajado. Porque no la ha bajado. De manera positiva. Sí, total, totalmente. No sea desordenado, no sea desordenado, no sea desenfocado. Sobre todo porque siento que además sigue sacando canciones con los mismos géneros que siguen pegando. ¿Sí me voy a entender? Cuando no se ha arriesgado, entre comillas, a sacar algo diferente, le se dio cuenta que le funciona este género, sigo sacando con este género. Ahora voy a resaltar algo importante y es que los grupos de DJ aquí, los DJs de la ciudad, yo nunca he visto a esa gente coloquialmente hablando tirarse. Yo siento que se apoyan demasiado y ahorita estamos... Error. Error, error, me voy. Acabo de salir de la cabina, me voy. Riña en la cabina. Se fue. No tire, no tire, no tire tanta puya. Lo que dije, es que mira, si yo veo a Jack y veo a Andy, yo siempre veo que ellos se apoyan. Ves una luz divina. Por acá dicen, dicen que Andy Alaska se mueve un poquito más en el medio, en cambio Jack no mucho, dice un oyente de La Mega. Pero ahora. Pero ¿y hace cuánto está...? ¿Hace cuánto más o menos salieron ellos? Pero tendría que preguntárselo a Jack. Jack, ¿cuándo vas a venir a La Mega? Hijo, verdad. Llevamos posponiendo esta conversación. Mucha pregunta para ti. Andy llega, Andy. Oiga, debemos hacer un verso aquí. Miedo a Dios, sí señor. Y bueno, sé defender a mi gente. Aquí me dijeron como que... Es equivocada. Esperemos que Karol G. si se monte y que no lo deje como J Balvin con Bles, que supuestamente tiene una colaboración y Bles por ahí le dijo, saque el tema rápido, es que se hace derrogar. Capo llega, Capo. Capo llega, que esto está prendido. Y me sigue tuned. Y gracias por favor. Asi... ис... Asi... Asi...